Bueno, voy con Tere Segura. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue de jornada electoral? ¿Ya más tranquilo todo? Ya más tranquilo, un poco cansados, pero ya todo tranquilo. Bueno, y el tema federal resultó importante también, ¿verdad? Ver cómo Andrés Manuel López Obrador se iba a segunda fuerza política en Guanajuato, impacta aquí también la ola, no logra los suficientes votos para quedar en primer lugar y es el único estado del país pintado de azul en medio de un mar guinda, ¿no? Sí, es interesante cómo los guanajuatenses pues siguen dándole su voto de confianza a Acción Nacional y como bien lo comentas y ya lo hemos reportado, 25 municipios de los 46 son azules, en el Congreso local también llevan la mayoría y para diputados federales y senadores pues no fue la excepción, se llevan todos los distritos federales, los 15 distritos, no, de los 15 distritos federales, 14 se los lleva el PAN en alianza con el, en la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano y sólo el distrito 8 que corresponde a Salamanca se lo lleva a Morena con su candidata María Elizabeth Nacres. Que ahí un poco arrastrado por el efecto municipal. Sí, también se vino el efecto cascada, ¿no? Desde la presidencia hasta la alcaldía que la ganó la hispanista Beatriz Hernández. A ver, Anaya, en Guanajuato, con el corte que tenemos del PREP Nacional, que es de cuánto, ¿qué porcentaje de casillas se analizó ya? Dame oportunidad, son... Noventa y tantos por ciento, ¿no? Del noventa y tres por ciento, ajá, del... No tengo el número de actas computadas, contabilizadas, pero hablando un poco de la promesa que hizo Diego Sinue Rodríguez Anaya para llevarlo a los pinos, le prometieron un millón cuatrocientos mil votos de los guanajuatenses, los cuales pues no se cumplieron, fue una promesa... Muy abajo, muy abajo. ...incumplida, sí, no se llegó ni al millón, fueron ochocientos ocho mil votos más o menos. Ochocientos quince mil novecientos y cinco tenemos en la nota de hoy en la mañana, que creo que es lo más actual, ¿no? Exacto. O sea, no llegas ni a los novecientos mil votos. No. Si me apuras un poco, creo que es menos de lo que sacó Margarita Zavala. ¿Cómo, perdón? Es menos de lo que sacó Margarita Zavala en dos mil doce. Así es, así es, y es interesante porque Andrés Manuel, aunque no ganó Guanajuato, pues sí se llevó más de medio millón, seiscientos mil votos de Guanajuato, seiscientos seis mil votos de los guanajuatenses, ¿no? Lo que les faltaron, los que le faltaron a Anaya se los robó Andrés Manuel. Interesante. Bueno, y por supuesto se quedó con muchos de MID. Se quedaron con... Con muchos votos de MID, del PRI. Pero esto te dice que hubo votantes que acudieron y que muy probablemente votaron por Diego Sinue o por Gerardo Sánchez, y luego le dieron su voto nacional a Andrés Manuel López Obrador. O sea, hubo voto diferenciado. Voto diferenciado, exactamente. Bueno, bueno, se cortó la llamada. Bueno, vamos a recuperarte de segura. Vamos a decirle que esta votación que se refleja también en las candidaturas a diputados y a senadores le da a Morena una senaduría equivalente al segundo lugar. Se llama... no es una representación proporcional. La ley establece que el primer lugar en la elección al Senado logra colocar dos senadores en cada entidad federativa y el segundo lugar logra colocar uno. Esa posición corresponde a Malú Mícher Camarena. Pero Guanajuato tendrá dos senadoras de Morena. Porque Antares Vázquez a la Torre, como nos lo comentaba ayer aquí mismo, es candidata suplente, está en la lista plurinominal del Senado, es así la lista federal, de una candidata michoacana que también contendió por mayoría y ganó en Michoacán. Lo que automáticamente hace que ella asuma la posición senatorial por la elección directa de Michoacán y renuncia a esta posición de titularidad en la lista para que Antares asuma esa posición. Interesante lo que va a ocurrir en Guanajuato con estos temas. Tere, ya estás de regreso. Sí, sí, aquí estoy. Entonces, ¿cómo quedó la elección al Senado en Guanajuato? Platícame. Pues la fórmula que registra el PAN, que encabeza Alejandra Noemí Reynoso y José Erandí Bermúdez, pues se llevó el 44% de la votación, dejando en segundo lugar a los candidatos de Morena, Malú Mícher y Cuauhtémoc Becerra, quienes obtuvieron el 25.9% de la votación. Hay un 9 puntos porcentuales de diferencia y bueno, al votar por... ¿19? 19, sí, perdón. 25.44, sí, es amplia la ventaja. Sí, perdón, hice mal mis cálculos, me equivoqué yo. Pero muy por arriba del PRI, que tiene 13.8%, Azul Echeverría Randa y Gerardo Zavala. Así es, ellos quedaron muy por debajo, ¿no? Definitivamente el PRI no tendrá senadores por mayoría relativa allá en el Senado, no lograron la votación suficiente. No ganaron ningún estado, ningún estado del PRI. También, también. El PAN tendrá dos senadores, porque en Guanajuato ganan esta posición, y probablemente tendrá senadores en algunos estados de los... de los... de los... de los segundos lugares. Así es. Pero no logran ganar ningún otro estado. Así es. Bueno, diputaciones federales, sorpresas. Bueno, yo creo que la ventaja que logra Juan Carlos Romero Hicks en el Distrito 4 es notable, Tere, ¿no? El 4... sí, casi el 50% se llevó de la votación y su contrincante más cercano... No, más del 50%, ¿eh? O sea, ni todos juntos le ganan. Juan Carlos Romero sacó el 51-52%. Sí, o sea, dejó muy... muy... está muy por arriba de... de todos los demás. Este... interesante porque, como bien acabas de comentar, el PRI, pues, prácticamente se va a la tercera fuerza política en el Estado y en... a nivel nacional, ¿no? Morena viene ya a... a la primera fuerza política, en segundo lugar el PAN, y ahora... este... Morena como... este... perdón, el PRI como tercera fuerza política. Angélica Holguín, solo... que iba para diputada federal de esta coalición, Juntos Haremos Historia, pues, llegó al 19%. Juan Carlos Romero Hicks, pues, se lleva... este... la... la diputación federal por el Distrito 4. Y, bueno, Ángel Zamora, que era el candidato del PRI, se queda con el 15%, más o menos, más o menos, hasta los datos que... que yo tengo, este... hasta el 15% de la votación. Por... el PRI también muy disminuido. Ángel Zamora hizo una campaña fuerte, amplia, con recursos, y no le alcanza. Angélica Holguín, de Dolores Hidalgo, además, ni siquiera es nativa del Distrito, porque el Distrito es... San Felipe, San Diego, Campo y Guanajuato, queda en segundo lugar. Ajá, queda en segundo lugar. Es parte de la ola de López Obrador, ¿no? Del voto en Cascadas, así es. Así es. Sí, Juan Carlos logra 52 mil votos. Es... es... es un porcentaje importante. Y Morena, 19 mil, que es la que le sigue. Bueno. ¿Qué otros distritos ven? Salamanca, pues, gana Morena. En Salamanca gana Morena. En el Distrito Quinto, llama la atención que, pues, los candidatos de esta coalición por Guanajuato al Frente, pues, logran más del 50% de la votación a favor, ¿no? Como en el Distrito Quinto, con Héctor Jaime Ramírez, el diputado con licencia. Este... hasta el corte de ayer, yo... la última revisión que hice tenía el 55% de la votación. En el Distrito 6, también de León, con Pilar Ortega, el 54%. En San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal, el 40%, más o menos. En el Distrito 3 de León, Ángeles Ayala, lleva el 59%. Fácil, a ojo, así, a un... Bueno, bueno, ¿sí? No, ya despedimos a Tere Segura. Eh... Bueno... Gracias.